Con la palabra de esta mañana preciosa está nuestro hermano evangelista Roberto Allá va a comer, así dice el Señor, en esta mañana preciosa Que el Señor te use con poder y gloria Y a su nombre Y a su nombre, a su nombre A su nombre Dígale que está a los suyos, usted es la casa de Jehová Usted está en la casa de Jehová Usted está en la casa de Jehová Y si usted está en la casa de Jehová, ¿qué usted va a hacer? ¿Cuántos pueden batir manos arriba, Rey de Reyes? Y Señor de señores Vamos, bate manos arriba, Rey de Reyes Y Señor de señores Vamos, habrá alguien que diga conmigo Yo no sé tú, pero Todavía no puedo adorar a Jehová ¿Usted se acuerda del mensaje del pastor del viernes? No, 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 no ¿Usted se acuerda del mensaje del viernes? Si usted lo llevó al templo Entrar por sus puertas Usted se trajo usted mismo a la casa de Dios Y entró por las puertas con acción de gracia Y alguien que es agradecido Da todo lo mejor a Dios Y el que da lo mejor a Dios No lo da en el corito No lo da en la alabanza No lo da por el que va a tomar la parte El que da con acción de gracia Comienza desde abajo Desde la casa Y empieza a adorar a Dios Alguien que con acción de gracia Le bate la mano arriba Y dice Yo vine a la casa de Dios a adorarle Yo le voy a decir algo Dios está aquí ¿Usted lo sabe? No, no, no Yo no lo digo por decirlo Dígame el que está a los suyos Dios esté en la casa No, usted no lo está diciendo Porque yo se lo estoy diciendo Usted lo está diciendo Porque usted reconoce Que Dios está en la casa No, voy a volver a repetirlo otra vez Porque Dígame conmigo Dios está en la casa Dile Dios está en la casa Mira amado Una confirmación De que Dios está en la casa Yo lo voy a decir Porque mi esposa lo sabe Pero lo voy a decir Porque cuando yo salí esta mañana A las seis de la mañana Vine a orar En el altar Aleluya Aleluya Vamos a ver a Dios Vamos a ver a Dios Aleluya Mira amado Una señal De que Dios está en la casa Esto usted no lo sabe Porque se lo voy a decir Lo que me pasó esta mañana Cuando estaba orando Porque tal vez nadie sabe Lo que tú le pediste a Dios Pero Dios se lo revela A los profetas Y cuando yo estaba orando Yo escuchaba la voz De alguien De una sierva Que estaba clamando No sé donde estaba Si estaba atrás O estaba al frente Pero cuando yo le escuchaba Clamando Yo decía En mi oración Dios mío Yo escucho como que La voz de mi mamá Alaba la gloria del Señor Yo escucho como que La oración de mi mamá Cuando yo era pequeño Que yo la escuchaba Orando Y cuando estoy ahí Arrodillado Orando Se me para la hermana Mónica Y me dice Aleluya Te acuerdas de tu madre Cuando te decía Robertito Cuando te Yo estaba en oración Orando Y se me para ella Te acuerdas cuando Tu madre Oraba por ti Te acuerdas Robertito Cuando clamaba por ti Yo quiero que usted sepa algo Que la oración del mundo Dios le escucha Aleluya 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 Con gloria a Dios Aleluya Diga conmigo Dios está en la casa Dios está en la casa A su nombre A su nombre ¿Cuánto quieren escuchar Palabra de Dios? ¿Cuánto quieren escuchar? Yo no voy a cantar ahora Yo quiero predicar la palabra ¿Cuánto amas la palabra? Yo quiero que usted vaya A la palabra del Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Jesucristo Dígale que está lo suyo Dígale que está lo suyo Tú tienes que prepararte Salmo 18 Voy a compartir esta palabra Que no viene de ayer Ni de una semana Viene de tres semanas Que Dios me ha estado hablando Dios me ha hablado a través De la palabra De nuestro hermano Marlín Del pastor Gloria al Señor De nuestro hermano Dablia Y Dios me ha estado confirmado De nuestra hermana Consuelo Cuando toma la parte Me confirmó también ¿Cuánto amas la palabra Del Señor? Gracias Señor Jesús Gracias Espíritu Santo Salmo 18 Salmo 18 Usted se va a usar de esto hermano Salmo 18 Versículo 1 Vamos a leerlo En el nombre del Padre Del Hijo Y la comunión Del Espíritu Santo Y la iglesia Que está esperando El sonido de la tropeta Dice Mira amado Mira lo que dijo El salmista David Dando gracias Por la victoria Mira lo que dice Te amo Oh Jehová Fortaleza mía Jehová Roca mía Y castillo mío Y mi levantador Dios mío Fortaleza mía En él confiaré Mi escudo Mi escudo Y la fuerza De mi salvación Mi alto refugio Invocaré a Jehová Quien es digno De ser alabado Y seré salvo De mis enemigos Me rodearon Ligaduras Aleluya Aleluya De muerte Y torrentes De perversidad Me atemorizaron Ligaduras Del Seol Me rodearon Me tendieron Lazos de muerte Pero quiero enfocarme En este verso Señor En mi angustia Invoqué a Jehová Y clamé a mi Dios Ahora mira esto Él oyó Mi voz Desde su templo Y mi clamor Llegó Delante de él ¿A dónde? Voy a volver a repetir Ese verso En mi angustia Invoqué a Jehová Inclamé a mi Dios Él oyó Mi voz ¿De dónde? Desde su templo Y mi clamor Llegó Delante de él ¿A dónde? A sus oídos A sus oídos Les voy a pedir Antrimado Pastor Que me lleve Con el Señor Aleluya Padre Padre Vivo ante tu presencia Señor Te pido en el nombre De Jesús de Nazaret Padre Que usa tu siervo Como tú lo sabes Usar Padre Para tu gloria Para tu honra Solamente Entita nuestra confianza Que la unción Que desciende Dentro de la gracia Que está aquí presente Te pido Dios Para que ministres Cada corazón Señor Que al que llegó Señor Cansado Cadeado Padre Hoy se lleva Con esta palabra De fidelidad Jesús Siempre estás Con nosotros Pon tu mano Sobre su boca Dios mío Y que sea tu aceite Sobre él Te lo pido Padre Por los méritos De Jesús de Nazaret Amén 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 A su nombre ¿Cuántos pueden Adorar al Señor? Toma siento ¿Cuántos aman al Señor? Amén Díganle que estaba suyo Quiere callarte Una vez más Miren el rostro Y le Quiere Callarte Mi amado Vamos a predicar Y el tema es Quieren Díganlo conmigo Quieren Callarte Me gusta Lo que el salmista David Empresa El agradecimiento La cual Conocemos La trayectoria De David Y sabemos Lo que portaba David Sabemos Un hombre Que mataba Leones Osos El menor De los De los hermanos El rey David El bien conocido Un hombre Que también Cometió errores Por lo que Dios Dice la palabra Que Dios estaba con él Y Dios no está Con todo el mundo Con todo el mundo Hay muchos que dicen Que Dios está conmigo Mentira Porque Dios está Con los que Lo aman a él Y lo siguen a él Los que siguen Esta escritura No todo el mundo Entrará al reino De los cielos Los únicos Que van a entrar Al reino De los cielos Es los que sigan Esta escritura ¿Cuántos lo tienen Conmigo? Vida amado Y me gusta La expresión De David Porque Toda persona Que es agradecida No tan solo Lo expresa Lo hace con hechos Amén Porque muchos Expresan Pero los hechos No van con lo que dicen Y no es lo mismo Agradecer Y también actuar Con agradecimiento Porque yo puedo Decirle a Dios Que lo amo Y lo adoro Pero no seguido Una de las cosas Que Que es agradecimiento Es hacer lo que Él dice Si Él dice Que usted no mienta Que usted va a hacer No mentir Porque por los frutos Los conoceré ¿Verdad que sí? Vida amado Y David Era perseguido Y todo aquel Que quiera un ministerio Lo van a perseguir Lo van a criticar Te van a señalar Van a bicuperiar Todo aquel Que siga a Jesús Va a pasar Por muchas cosas Difíciles Pero Dios No dijo Que no iba a estar Contigo Y Dios Que iba a estar Contigo Hasta el fin Del mundo Diga conmigo ¿Te quieren callar? Entonces David se expresa Y dice Mire esto Dice Te amo Dios Fortaleza Mía Yo conocía A un amigo Que iba Que iba a la iglesia Pero no se Venía con Dios Porque él entendía Que su fortaleza Estaba en las pesas Su fortaleza Estaba en la batida Su fortaleza Estaba en la proteína Su fortaleza Su fortaleza Estaba en lo físico Pero cuando le llegó A la malagonia Del Señor Que le dio Un flu Esos músculos Que estaban grandes Tres semanas Después Se puso bien Delgado Y sabes Y sabes que Cuando estaba pasando El proceso Aleluya Dijo Señor Ayúdame ¿Sabes por qué? Porque no es lo físico Es lo eterno Es lo del rey Es lo del cielo Dios barro Camilla Mira esto Castillo mío Y mi libertador ¿A cuánto Dios No lo ha librado? No, no, no ¿A cuánto Dios No lo ha librado De la muerte? ¿A cuánto Dios No lo ha librado Cuando intentaron Quitar su vida? Pero lo bueno es Aleluya Que el hombre De Dios Sabe y entiende Que nunca Puede quedarse Callado Porque si algo Entiende Es que si tiene La vida Es por la misericordia De Dios Aleluya Oh, gloria a Dios Mira Jado Y yo me acuerdo Que cuando yo era pequeño Yo quería algo Yo tenía que llamar la atención ¿Y qué yo tenía que hacer Cuando no me escuchaban ¿Qué yo hacía? Mami Si no me escucha ¿Qué yo hago? Alzo la voz Si no me escucha ¿Qué usted va a hacer? Alza la voz Y grita Aleluya 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 Usted va Usted 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 va a ver Por lo que yo quiero entrar Escuche bien Invocaré a Jehová Quien es digno De ser alabado Seré salvo De mis enemigos Miren esto Me rodearon Ligaduras De muerte Y la ligadura ¿Qué? Muchas veces Conocido Como una venda Algo para amarrarte David David sentía la opresión De la muerte Sentía que lo iban A matar Porque Saúl Y sus enemigos Lo estaban buscando Para matarlo Aleluya Pero Gloria A Dios Que aunque Dios Le dio la victoria Él escribe salvo Dándole gracias A Dios Porque nosotros Tenemos que reconocer De donde Dios Nos sacó De donde Dios Aleluya Usted tiene que saber Quien lo posiciona En su trabajo Usted tiene que saber Quien le dio el trabajo Usted tiene que saber Quien le dio Su familia Usted tiene que saber Que Dios libró Saliendo de su país Estados Unidos Es porque La mano de Jehová Ha estado Con usted Yo tengo que repetir eso Es porque La mano de Jehová Ha estado Con usted Yo creía Que usted iba a la mano A Dios más fuerte Es porque La mano de Jehová Ha estado Con usted Aleluya Pero el problema Es que te quieren callar Aleluya El problema Es que no quieren Que tú adores Aleluya El problema Es que no quieren Que usted vaya A la casa de Dios Porque la lucha Es espiritual La lucha No es física Amado Mientras están Escuchando rumores De guerra Alrededor Hay un diablo Hay un sataná Pablo de toda mentira Que están tomando Control de la mente Para quitarle la vida A los hijos Para quitarle la vida Aleluya Aleluya Yo tengo que decir Que la guerra Se está haciendo más fuerte Porque mientras El amado Viene Sataná va a hacer Lo posible Para apuntarte Desanimarte Quitarte del camino Pero nosotros Reconocemos Y entendemos Que existe El Padre Hijo Hijo Y Espíritu Santo El Padre El Seba Hijo Y Espíritu Levante la mano arriba Aleluya 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 Gloria a Dios Aleluya Voy a esto rápido Ligaduras Mira esto Ligaduras De Señor Me rodearon Me entiendieron Lazos de muerte En mi angustia Invoqué a Jehová Y clame a mi Dios Él oyó Mi voz De su templo Y mi clamor Llegó Delante de Él A sus Si llegó A sus oídos Aleluya Oh gloria a Dios No es porque Estaba mudo Aleluya Si llegó A sus oídos Es porque Alguien estaba Que la ando En el cuarto Aleluya Es porque había Una sierva Que estaba Que la ando Frente a la caja Es porque Había una mujer Que decía Y nadie me va a callar Si Es porque Es porque había Una mujer Que herrera Que dijo Aunque no la duela O yo Alguien que levanta La mano arriba No tengo problema Pero el único problema Es que Satanás Te quiere callar La boca ¿Cómo? Aleluya Aleluya ¿Sabe lo que hace? Te pida con desánimo ¿Sabe lo que hace? Te pida Aleluya Aleluya Para que usted Retroceda ¿Sabe lo que hace? Satanás Porque hay que llamarlo Por su nombre Padre de toda mentira Desde un principio Era un mentiroso Aleluya Trata de quitarte Una de las cosas Una de las cosas que hace El enemigo Es tratar de susurrar A tu oído Va a usar a quien menos Tú esperas Para que usted se aguante Y deje de hacer Lo que Dios le dijo Quisiera Aleluya Aleluya ¿Usted no me cree? Aleluya Vaya conmigo A la palabra Vamos a la palabra Vamos a la palabra A la gloria del Señor Jesucristo Bendito ¿Cuánto adoran al Señor? Lo primero que usted Tiene que entender ¿Quién requiere Callar la boca? Aleluya ¿Con quién es su guerra? ¿Su guerra con su hermano? No ¿Su guerra con Candy? No ¿Su guerra con Brian? No ¿Su guerra con Héctor? No ¿Su guerra con su iglesia? No La iglesia Aleluya Está en una guerra Que es espiritual Aleluya Aleluya Vaya ese quien 28 Vamos a la palabra Ese aquí el 28 ¿Cuánto va a desarrollar Esto rápido? ¿Cuánto va a la palabra De Dios? Diga conmigo ¿Te quieren callar la boca? Pero mire esto ¿Cuál es el problema? ¿Quién le está haciendo La guerra? Ese aquí el capítulo 28 dice Dice en el 13 Dice En el huerto de Dios Tuviste todas De todas las piedras Preciosas Eras tu vestidura De colnería Topacio Afe Crisolito Perilo Onise Zafiro Calbucro Esmeralda Oro Los primores De tus tamboriles Y flauta Estuvieron preparados ¿Para quién? Para ti En el día de tu creación Tu querubí Grande protector Yo te puse En el santo monte De Dios Allí estuviste En medio de las piedras De fuego Te paseabas Perfecto era Entre todos tus caminos Desde el día que fuiste creado Hasta que se cayó En ti Maldad Aleluya Santo Dios Aleluya Entonces Si fue expulsado ¿Cuál es más calco? ¿Entendido? No Él está enojado ¿Sabe por qué? Porque un día estuvo ahí Y ya no está Pero hay una iglesia Que va para arriba Alabar Alabar A Dios Todo poderoso Y nosotros En la tierra No podemos Callarnos la boca Cuando veamos Algo que esté mal Lo que es pecado Es pecado Lo que es santidad Es santidad Lo que es alabanza Es alabanza Lo que es Santa Santa Alabanza Alguien que levanta La mano arriba Y comienza a alabar A Dios Aleluya 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 Lucas 10 17 Dice Volvieron los 70 Con gozo Diciendo A unos demonios Se nos sujeta En tu nombre Y le dijo Yo veía A Satanás Caer del cielo Como un rayo Dígale que está lo suyo ¿Ustedes quieren callar? Dile ¿Te quieren callar? Dios Gloria Aleluya 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 Cuando está haciendo un prueba Usted se va a quedar así Cuando esté en su dolor Usted se va a quedar así O usted necesita el micrófono Para alabar a Dios Usted lo necesita Lo voy a abrir Se lo voy a dar Usted necesita el micrófono Para alabar a Dios Aquí se le encuentran los verdaderos Los que no se callan por las pruebas Los que no se callan por la volvulación Lo que Levanta la mano el ritmo El diablo El diablo te quiere callar la boca Ay, hermana, no me saludó Eso es lo que quiere el diablo Que tú no la ames Ay, no me llamas Eso es lo que quiere el diablo Dios mío, siento el ruido Así te va a hacer Dávila El diablo Cállate Ya no predique el fuego Cállate Cállate Ya no predique Dávila Marín, cállate Ya no predique Cállate Así te va a decir Cállate Y usted le va a decir Cállate tú Porque león de la tribu de Judá Está Está cumpido Mira mano Marcos 10 Marcos 10 Dios es bueno Encuentro a Dora Encuentro a Dora Marcos 10 Capítulo 10 Reciclo 46 Vive el Rey Y para siempre Es su misericordia Mire esto Mire esto Mire esto Mire esto Capítulo 10 46 Marín predicó esto Pero Dios es bueno Mire esto Entonces vinieron a Jericó Y al salir de Jericó Él Y su discípulo Una gran multitud A Bartimeo El ciego Hijo de quien De Bartimeo Estaba sentado Junto el camino Bendingando Y oyendo que era Jesús El nazareno Comenzó a dar Voces A decir Hijo de David De misericordia De mi Aleluya 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 Cosa que usted Tiene que entender Que Bartimeo No gritaba Bajito ¿Sabe por qué? Mira lo que dice El 46 Dice Entonces vinieron a Jericó Al salir de Jericó Sus discípulos Y una gran multitud ¿Sabe que no eran cinco? No eran seis No eran siete Era multitud Entonces Para llamar Atención De Jesús Había Que Gritar Mire esto Usted se va a mostrar Con lo que le voy a decir Ahora Pero Yo estaba buscando Algo Que me llamó la atención Porque Hay quienes gritan Cuando se enojan Hay quienes gritan Porque son gritones Alábalo ¿Cuántos son gritones? Hay quienes gritan Porque quieren gritar Hay hijos que gritan Y se enojan Cuando le dicen Recoge el cuarto Frégate el plato ¿A alguien le está pasando eso? Santo Bueno mira amados Bartimeo No decía Jesús No Jesús No 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 Jesús Santo Mira amados Él no gritaba Jesús Sáname Mira amados Porque se va a usar Al momento que le voy a decir Bartimeo Dice la palabra Que él empezó A dar Gran Voce A decir Hijo de David De misericordia De mí De misericordia de mí ¿Sabe por qué? ¿Sabe lo que estaba haciendo él? ¿Sabe lo que estaba haciendo él? ¿Qué significa gritar? En el latín Traducido en el verbo Dice Quiritar ¿Y sabe lo que significa eso? Está diciendo Que está llamando Auxilio ¡Auxilio! Auxilio 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 Mi hijo se quiere quitar la vida Auxilio Mi matrimonio se está perdiendo Auxilio ¿Auxilio? Alguien que grite Auxilio 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 Necesito de Dios Por eso Cuando yo leí Que decía Él oyó mi voz desde su templo Y mi clamor llegó delante de Jesús Para llegar a sus oídos Era porque oraba sin cesar Era porque no oraba una hora Era porque no iba a irle a su día No Era porque no oraba a Dios Porque yo le digo que oraba No Él no Él lo escuchó Porque conocía Lo que salía de su corazón No lo hacía para que lo viera Lo hacía para glorificar El nombre de Él Dígalo, dígalo Yo no me voy a callar Yo no me voy a llamar Yo no me voy a callar ¿Qué más alaba? Baja un poco la música ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Cállate Raquel ¿Cuánto alaban a Dios? Cállate Mónica ¿Cuánto alaban a Dios? Malín cállate ¿Cuánto alaban a Dios? Cállate ¿Cuánto alaban a Dios? Cállate ¿Cuánto alaban a Dios? Cállate 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 Habrá un martineo que diga conmigo Yo estoy gritando auxilio Yo estoy gritando auxilio Yo estoy gritando auxilio 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 Lo sorprendente sabe que es Que lo llaman Lo llaman Aleluya A su nombre Jesús Varón de guerra Y cuando usted dice auxilio Él lo escucha En su santo templo Y cuando el varón de guerra Te cruza Aleluya 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 Hame lo que me gusta Porque el niño era ciego Bueno, él quería tener la vista que usted tiene Aleluya Pero él no necesitaba los ojos para gritar Aleluya Aleluya Él no necesitaba los ojos para aclamar Aleluya Aleluya Él no necesitaba La mano para llamar la atención Lo que hacía falta a alguien Con labios Gritar Auxilio Necesito el varón de guerra en esta ola Auxilio Necesito el varón de guerra Diga conmigo ¿Te quieren callar la boca? Aleluya Mientras veo que mi matrimonio se está destruyendo Mientras que mis hijos están batallando y lo van a la iglesia Mientras yo veo Aleluya Como siente la opresión Yo no me puedo callar la boca Yo tengo que abrir mi boca Y llamar su atención Tengo que gritar Ojo Vamos al ejército Barón de guerra 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 Dile barón de guerra Aleluya Vamos a ver Aleluya 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Con gloria! ¡Con gloria! ¡Con gloria! ¡Sabe lo que me llamó la atención! La noticia de aquel hombre que mató a sus hijos y se mató él. Eso es lo que está haciendo Satanás, operando en el campo que es la mente, la batalla. Satanás se ha llevado a gente al infierno que de la misma guerra que se está provocando allá. Yo quiero que ustedes sepan a la iglesia que el Cristo de la gloria viene a buscar a su iglesia. De misericordia de mí La cosa es que cuando tú estás alzando tu voz Cuando mujer que usted está clamando Cuando usted está llorando Y usted dice no puedo más señor Que batalla fuerte Y empezó a gritar Hijo de David de misericordia de mí ¿Sabe lo que pasa cuando usted hace algo? Satanás va a hacer todo lo imposible para callar la boca Algo que dijo el pastor cuando predicó Llévalo al templo, al niño Y cuando Jesús iba a hacer un milagro Siempre quería impedirlo Pero a Jairo le pasó algo Yo no sé si usted le ha pasado Porque usted siente que se ha muerto algo Yo le he reza palabra el viernes y mago Pero hay gente que ya no hablan así Dice el señor Todavía yo creo en los profetas Hay profetas falsos Pero hay profetas verdes Señor Mi hija ha muerto Mi ministerio ha muerto Me pusieron la carta del divorcio Se ha muerto mi matrimonio Mi hijo se ha faltado Está muerto Mi familia está muerta Aleluya La Biblia dice que estaban Aleluya con violines Había gente gritando Y ahí estaban Como en un fúnebre Alaba la gloria del señor Pero cuando llega El auxilio La multitud no puede aguantar Al rubio Al gavilea El nazareno Al guiré A Jehová provee Cuando ve el cabine en tu casa La muerte se va Ay la enfermedad se va La crisis se va Porque hace falta alguien Que diga Yo no me voy a callar la boca Yo voy a morarlo Aleluya Oh gloria a Dios Aleluya Gracias Jesús Pero La muerte más poderosa Fue cuando dijo Talita Satanás no quiere que usted lo diga Diga conmigo Talita Cumi No, no, no Dígalo Talita Cumi Dilo, dilo Talita Cumi Hay a veces que usted En el momento más fuerte Usted tiene que decirlo Talita Cumi Aquí te digo Niña Levántate Levántate Iglesia Levántate Ministro Levántate Predicador Levántate Sielva Dan Esa Amar Aleluya 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 Mira cuando dice Entonces deteniéndose Mandó a llamarle Y llamaron al ciego Diciéndole Ten confianza Diciéndole Ten confianza Levántate Te llama Entonces arrojando su capa Se levantó y vino a Jesús Y respondió a Jesús Y le dijo ¿Qué quiere? Que te haga Y el ciego le dijo Maestro Que recobre La vista Pero Pero ¿Sabe lo que me gusta Ver Es que Una vez que dice Jesús Dijo Vete Tu fe Te ha salvado Pero mira Que poderoso Esto Dice Y enseguida Recobró La vista Pero Pero la cosa No se queda Ahí Mira lo que dice Recobró La vista Pero mira Lo que dice Y seguía Jesús En el camino Aleluya Voy a volver Para atrás Para que usted Me entienda Lo que yo quiero Decirle Y el ciego Le dijo Maestro Que recobre La vista Y Jesús Le dijo Mira lo que dijo Con una cosa Le dijo Vete Gloria a Dios Yo quiero Que usted vaya A la palabra Conmigo Lea esta parte Porque esto Está demasiado Poderoso Mira lo que dice Mira Marcos Capítulo 10 Versículo 52 Mira lo que dice Marcos Capítulo 10 Versículo 52 Mira lo que dice Y Jesús Le dijo Vete Una cosa Una pausa Vete ¿Sabes que Valtimón? ¿Tú quieres vista? Ok Aquí está la vista Tu fuente Salvado Te puedes ir Vete Mira Hay gente Que claman a Dios Señor Dame el carro Señor Dame la casa Señor Salva mi matrimonio El Señor Le hace todo Y lo primero Que hace Es que se va Por eso que David Expresa en el 18 Te amo Jehová Aleluya Y creo que iba a ser Valtimeo Valtimeo Recibió la vista Pero él no se fue Con el milagro No Gracias Señor Me diste casa Me diste familia Me diste hijos Me diste salvación Morirte por mí Yo te voy a seguir Salvaste a mi matrimonio Yo te voy a seguir No, no, no Alguien que levanta La mano arriba Me diste salvación Y yo era un pecador Era un adúltero Y me libraste Te voy a seguir Alguien que levanta La mano arriba Diga conmigo Yo no me voy a callar Yo no voy a seguir a él Vaya conmigo He hecho capítulo 7 Estoy terminando ya ¿Cuánto se está gozando Esta palabra? Mira amado Yo estoy sudando Como casi un mes Nadie sudaba ¿Verdad? Nos estaba cubriendo De frío Vamos para la palabra Qué bueno es el Señor ¿Cuánto va en la palabra? Capítulo 7 Versículo 54 ¿Qué le pasó a Esteban? Esto está demasiado poderoso Aleluya He hecho capítulo 7 Versículo 54 Mira lo que dice Libro de Hechos Oyendo estas cosas Se enfurecían En sus corazones Bueno mira esto Mira si el diablo se enoja Cuando usted Dice un aleluya Cuando dice Un gloria a Dios Cuando usted ayuna Cuando usted ora Cuando usted busca de Dios Le crujían los dientes Crujían los dientes Contra él Pero Esteban Lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos en el cielo Vio la gloria De Dios De Dios Y cuando usted va al Salmo Dieciocho El versículo 6 En mi angustia Invoqué ¿Cómo estaba Esteban? ¿Cómo estaba Esteban? Invocando En mi angustia Invoqué a Jehová Y clamé a mi Dios Veo los cielos Abiertos Mientras van a matar Esteban Veo los cielos Abiertos Estoy clamando a él Me está tirando piedra Veo los cielos Abiertos En mi prueba Me están tirando Por el codo Veo los cielos Abiertos Alguien en el Espíritu Puede percibir Que en su angustia Usted está diciendo Auxilio Ven pronto Veo los cielos Abiertos Veo la gloria De Dios Y a Jesús Que estaba En la diestra De Dios Mira amados Para ver Esa magnitud Es porque Él no Es porque No, no, no Alguien tiene que hacer En el Espíritu Para que llegue A sus oídos Es porque Alguien está Gritando Y lo está Sacando De su ser Señor Yo no soy Perfecto Soy un pecador Pero me tiro De rodillas Señor De misericordia De mi Auxilio Ayúdame Aleluya 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 Mira amado Mira amado Mira esto Y aquí que veo Los cielos abiertos Y al hijo de hombre Que está a la diestra De Dios Entonces ellos Dando grandes Ellos dando Grandes Voces se taparon los O algo que el diablo no va a resistir es que usted alaba a Dios y cuando usted alaba a Dios él va a estar haciendo así te va a hacer él no quiere escuchar tu clamor en tu intimidad con Dios él no quiere que tú clames a gran voz alto en cuello a Dios él se va a tapar los oídos y te va a decir cállate porque él no te está escuchando ese es el diablo mentiroso porque él sabe que el león de la tribu de Judá cuando usted lo llama alaba a la gloria del Señor empieza a ruir bien fuerte sataná esa es la batalla constantemente una vez prediqué dije hay tres luchas su carne el mundo y sataná esa es la lucha que hay siempre usted lucha con su peor enemigo que es su carne usted lucha con este mundo que sacaná y le gusta con lo que está luchando con algo que es espiritual que es padre de toda mentira entonces la iglesia no se puede callar la iglesia no se puede callar yo conozco amigos míos que ya no son mis amigos porque ya no comparten la misma verdad antes estaban en la verdad y ahora no están en la verdad aleluya porque antes aleluya la Biblia dice que a los malos le llaman bueno y a los buenos le llaman malos yo no puedo ser salvo con un coito yo no puedo ser salvo llevando el alimento al vecino yo eso son obras pero eso no me va a salvar lo que me va a salvar es cuando yo me meto con Dios y me separo con Dios cuando vive hay gente que habla de santidad pero no lee lo que dice atrás aleluya hay que estar en paz con tu hermano si un tío lo atacó entonces gloria a Dios esa es la Biblia que se taparon los oídos este tipo me está provocando irritación no soporto su adoración es un gritón no me gusta como alaba no me gusta como predica no me gusta como canta canta desaminado no me gusta como toca la batería no me gusta así es el diablo criticando lo que Dios le agrada de un corazón delante de él así trabaja él pero qué es lo que usted va a hacer cállate la boca porque mientras tú estás criticando y criticándome hay uno que está llegando a su oído hoy a Dios por uno ahora yo pregunto usted se va a quedar callado usted va a empezar a bailar Dios usted se va a callar usted va a bailar Dios usted Aleluya ¡Contor! 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 ¿Qué le va a pasar a usted? ¡Contor! 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 sea Cristo, aleluya, aleluya, al poder, si usted no puede con la mano, usted no puede con los pies, usted no puede con nada, pues abra su boca y alaba a Dios, pero haga algo para Dios, haga algo para Dios, si quiere brincar, brinca, si quiere hablar de Dios, y ahora si termino con esto, termina con eso, póngase sobre sus pies, Josué capítulo 6, Aleluya, Josué capítulo 6, Aleluya, gloria a Dios, Aleluya, ¿Usted se cree que le hizo caso cuando la mujer le dijo, maldice tu Dios, muérete? ¿Usted se cree que David le hizo caso a esa mujer cuando le dijo, Cuba, porque tú estás asando, porque tú estás adorando, porque tú estás, no, 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 Josué capítulo 6, 15, Aleluya, gloria a Dios, Josué capítulo 6, 15, Aleluya, gloria a Dios, mira lo que dice, amado, y al séptimo día se levantaron, al despuntar, el alba, dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, ¿qué dice? Siete veces, ¿qué dice? Siete veces, ¿qué dice? Siete veces, ¿qué dice? Siete veces, solamente este día, dieron vuelta alrededor de ellas, siete veces, y cuando los sacerdotes tocaron la bocina, la séptima vez, Josué dijo, al pueblo, ¡Gritá! Si usted dio las siete vueltas cuando viene el restaurador, el dijo, ahora tienes que gritar, ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que adoramos, Señor! Fíjame, lo vuelvo a repetir. Y dije, cuando los sacerdotes tocaron la cocina... Ahora toca, la toca, la toca. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Lo que usted hace para mucho es locura, pero esto es poder. Tal vez usted dice que usted es un grito, hoy es un loco. Pero las cosas del Espíritu son más manifestadas que las cosas carnal. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo! ¡Aleluya! Yo te voy a decir, Roy, ¿qué tú dijiste? Que las cosas del Espíritu son más manifestadas que las cosas carnal. ¡Aleluya! Porque en las cosas carnal, el doctor dice, usted se va a morir en tres días. ¡Aleluya! Pero en el Espíritu, cuando usted dice auxilio, el Dios Todopoderoso lo sana y el doctor queda en vergüenza. Y tiene que reconocer que todavía hay gente que grita y dice, ¡es misericordia! ¡Aleluya! 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 Aleluya ¿Usted se va a quedar callado? No ¿Usted se va a quedar callado? Cuando su hijo le diga Yo no quiero ir para la iglesia ¿Usted se va a quedar callado? Cuando arremate con usted como Esteban ¿Qué le tiene piedra? ¿Usted se va a quedar callado? ¿Usted se va a quedar callado? ¿Cómo están viendo las cosas? ¿Qué va a hacer? Voy a hacer esto hermano Usted va a hacer como hizo David A gran clamor Y llegó a sus oídos Amén Esto usted lo hace en el Espíritu ¿Sabe por qué? Porque para muchos era la cura Pero si Dios a mí me sanó hace Dieciocho años de una enfermedad Que la gente creía Que era imposible Y simplemente por un jugo de granberry La gente decía Tú estás loco con ese jugo No, tú no te vas a dar Así Dios trabaja Esta es locura para los que se pierden Pero cuando usted entra Se va de lo que es físico Y entra a lo espiritual Usted va a entenderlo Él le dijo Cuando los sacerdotes tocaron la bocina En la séptima vez Josué dijo Al pueblo Grita Ahora Ahora yo le voy a hacer la pregunta A usted Iglesia Como predicó el pastor El viernes ¿Por quién usted va a gritar? Porque ellos no gritaron Por gritar Fue un mandato Fue un mandato Y le dijo Ahora griten Ahora la pregunta que Dios te dice Son las dos y media La pregunta Te lo voy a decir con hora también A las dos y media Dios te está diciendo ¿Por quién usted va a gritar? Usted va a hacerlo Para que Dios liberte a su esposo Para que Dios traiga a su familia a la iglesia Para que Dios Ahora Ahora yo voy a hablar con los valientes No lo haga por hacerlo Hágalo en el espíritu Y bendiga amado Si usted lo hace Acuérdese de estas palabras Ahora yo pregunto ¿Habrá alguien Que diga conmigo? Yo voy a gritar Voy a pasar de frente Y yo voy a gritar por mi esposo Yo voy a gritar por mi familia Yo voy a gritar por la familia En mi país Yo voy a gritar por el vecino Yo voy a gritar Para que los duros se caigan ¡Gloria! 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 Ahora Hago el llamado Yo voy a terminar aquí Dígame que hasta lo suyo Usted quiere callar la boca Ahora El primer valiente que diga Yo voy a gritar por mi familia Yo voy a gritar por mis hijos Señor Voy a gritar para que esos se caigan Todo lo que estamos aquí Tiene una lucha todos los días Una lucha en tu trabajo Una lucha Tal vez en tu hogar Una lucha a tu alrededor Ahora se pregunta ¿Por quién usted va a gritar? ¡Gloria! 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 a la vasoja si usted sabe que Dios le habló no pere con el Espíritu si usted necesita pasar al frente usted pase porque la palabra es para usted si Dios le habló a usted usted tiene que pasar no dejar lo que Dios quiere darte en esta tarde Aleluya 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 iglesia levante esa mano arriba Aleluya yo no voy a cantar una alabanza yo voy a empezar con los viejos tiempos Aleluya yo quiero un corazón dígale que ha estado suyo te quieren callar la boca todos los que pasaron ayúdanme a ministrar ahí pastor pastor balén ayúdanme aquí yo no sé por quién usted va a gritar David no tengo problemas si usted no quiere pasar pero todos los que están en la parte de atrás levanta la mano arriba porque Dios conoce el corazón tuyo alaba la gloria del Señor levanta la mano arriba dile Señor como hoy empezar a gritar en el nombre de Jesucristo dile dile que en el nombre de Jesús los muros se van a caer en el nombre de Él yo tengo una petición delante de los de Cielos Tengo una petición delante de los de Cielos Yo tengo una petición delante del Dios de Cielo, es que yo quiero comer Eliseo, usión hasta los huesos, que yo quiero comer Eliseo. Es que yo quiero comer Eliseo. Es que yo quiero comer Eliseo. Es que yo quiero, no me deseo Yo tengo una petición Delante del Dios del cielo Yo tengo una petición Delante del Dios del cielo Es que yo quiero Un sillón hasta los huesos Vamos, levanta la mano arriba Aunque me manden a callar No voy a gritar Aunque me manden a callar No voy a gritar Aunque me manden a callar 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 Que yo quiero comer liceo Que yo quiero comer liceo Un sido castado hueso 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 Gracias. Socorro, 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 socorreme, 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 soc ¡Venido! ¡Socórreme! 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 ¡Eso es un grito de la alma! ¡Eso es un grito de la alma! ¡Eso es un grito de la alma! ¿Qué dice? ¡Socórreme! 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 ¡Que se callen los demonios! Que se calle Sataná, que se calle los demonios Que se calle Sataná, pero la iglesia de Jehová Nadie la va a callar, pero la iglesia de Jehová Nadie la va a callar, que se calle los demonios Es ese campeón o demonio, que se calle Sataná Pero la iglesia de Jehová, nadie la va a callar En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, mi familia es de Dios En el nombre de Jesús, mi vecino es de Dios En el nombre de Jesús, mis hijos son de Dios En el nombre de Jesús, mi esposo es de Dios ¡Gracias! ¡Aleluya! 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 Roberto, no me hagas despedida del porte, hermano ¡Lewi! ¡Lewi! ¡Aleluya! 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 ¡Es un maya manso! ¡Aleluya! Mira, esto es casualidad Cuando Roberto estaba diciendo ¡Socórreme! ¡Socórreme! Ahí entró hermano Lewi En el momento dado que Roberto dijo ¡Socórreme! ¡Aleluya! 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 ¿Dónde está Dios? Eva Socorrenme Antes de la danza Socorrenme Alma mía Adora a Dios El 4 El 4 Mi alma adora a Dios El Espíritu está ministrando Solo un poquito más El Ponte El 2 Un poquito más El 2 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 El 1 El 2 No me olvides que no te amar, no me sé que te sostenerás Sólo de ti necesito de cuidar No me olvides que no te amar, no me sé que te sostenerás No me olvides que no te amar, no te amar, no me sé que te sostenerás Sólo de ti necesito de cuidar, no sé que os puedes amar a tu dentro Socorrame, necesito de tu paz Señor, necesito de tu paz Yo creo que hoy me están tratando Socorrere, necesito de tu paz Hoy te quito, es que no quiero amar Pero yo sé que un beso de tu paz Socorrere, necesito de tu paz Hoy te quito, es que no quiero amar Pero yo sé que un beso de tu paz Un beso de tu paz Lui, hace a suerte ahí, un abrazo a tu paz Un beso de 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 tu paz Y socorrere, necesito de tu paz Porque hoy te quito, es que no quiero amar Pero yo sé que tú me sospedrás Socorrere, necesito de tu paz Pero yo sé que un beso de tu paz Socorrere, necesito de tu paz Porque hoy te quito, es que no quiero amar Hay un beso de tu paz Hoy te quito, es que no quiero amar Pero yo sé que un beso de tu paz Socorrere, socorrere, socorrere Ay, socorrere, socorrere Socorrere, socorrere Ay, socorrere Ay socorrere de vida oh un matrimonio no es perdido solo de me necesito de tu paz porque no me encontré no puedo amar pero yo sé que eso tendrá solo de me necesito de tu paz voy a momento que no puedo amar pero yo sé que eso tendrá oh oh tu me oh 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 El socórreme llegó al cielo, el socórreme llegó al cielo. Levanta la mano, Lumin, Samaya, Pan, Soleil, públicamente, como dice la Biblia. Amado, si tú sin ver la batalla, que es Satanás, quería destruir, pero no pudo. Llegó un socórreme. Repite conmigo esta oración. Nadie me obligó, nadie me obligó, es lo que sienta tu corazón, Samaya, Pan, Soleil. Repite conmigo, Señor Jesús. Estoy delante de tu estar. Estoy aquí, no por obligación. Es que el Espíritu Santo estaba trabajando conmigo. Y hoy me conozco, mis pecados. Reconozco que te fallé. Y lo reconozco públicamente. Pero también públicamente te pido perdón. Pero también públicamente te acepto como mi único y exclusivo salvador. También públicamente te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida. Señor, ayúdame. Ayúdame. Esta vez no quiero salirme. Esta vez quiero estar fundamentado. Ayúdame. Soy tu dueño. Repite esto. Rompe todas las cadenas. Repite esto. Rompe todas las cadenas. Vamos. Repite. Se rompe todas las cadenas. Repite, Rubi. Repite. Se rompe todas las cadenas. Repite esto. Se rompe todas las cadenas. Repite esto. Se rompe todas las cadenas. Se rompe. Se rompe. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Ahí está. Ahí está. Se rompe las cadenas. Y el diablo me la toco. Pero ahí se rompe. La venido. El diablo me está matando. Pero ahí se rompe las cadenas. Ahí está, Rubi. Ahí está. Ahí está. Abrázalo. Abrázalo, Rubi. Abrázalo. Abrázalo. Hace tiempo quería abracerte. Abrázalo. Abrázalo, mi señorita Rubi. Abrázalo. 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 Con ese sonoro de Roberto ya las cadenas se confijeron. Con ese sonoro de Roberto ya las cadenas se confijeron. Con ese sonoro de Roberto ya las cadenas se confijeron. Con ese sonoro de Roberto ya las cadenas se confijeron. Con ese sonoro de Roberto ya las cadenas se confijeron. ¡Aleluya! 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 ¿Cuánto pueden decir? ¿Cuánto pueden decir? ¡No me voy a callar! ¡Aleluya! ¡No me voy a callar! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cualquier hermano que está viviendo una vida agradable al Señor en santidad y pureza delante de Dios! ¡Y en buenas iglesia pueden pasar al frente para que mira las altas en el sello de Dios. ¡My gran hermano alongan! ¡Qué lindo es el Espíritu Santo! ¡Qué lindo es el Espíritu Santo! ¡Y usted sabe en fila, mirando hacia el altar en fila. Para que todos. En una fila en dos filas. así adorando en fina, en fina vamos con él la santa seda del señor mientras los diácolos la pastora el pan está muy importante y esto no podemos dejarlo de ir si usted digo yo siempre si usted tiene algo que tiene que pedir para Dios a su hermano a este con la santa seda, hazlo si tiene que pedir perdón, hazlo la santa seda se coge con un corazón puro con un corazón sincero porque si cogemos la santa seda en maldad es un peligro para nuestra vida espiritual y esto es un juego, amado es que ese cuerpo de Cristo la sangre del Cordero donde hay que analizarlo nosotros mismos hay que examinarlo como el salmista dijo examiname, oh Dios y conoce mi pensamiento y ve si es mi camino de perversidad está diciendo señor si quiero que tú me estudies por dentro si hay algo que no veo te pido que lo quite ahogues el salmista dijo los errores que me son que ocultos hay cosas que son ocultos que tú y yo ni sabemos pero el Espíritu Santo tú puedes decir hoy Espíritu Santo si hay algo oculto un error oculto te pido que lo saques ahora examiname Dios examiname examiname y guíame por el camino de rectitud y hablando de los cristianos que tenemos que hacer examiname yo te lo tía y digo examiname Dios porque el que empezó la buena obra ¿qué está haciendo? prefeccionando ¿y cómo la prefecciona? cuando usted y yo digo examiname Señor esto no es juego amado estamos en la santa cena del Señor y yo repito y vuelvo a decir muchas lugares no lo hacen una vez al año o nunca lo hacen pero esto es algo bíblico esto hay que hacerlo con respeto con reverencia porque si estamos mal y tomamos la santa cena juicios comemos esa es la Biblia ¿y quién quiere comer juicio? juicios comemos y bebemos juicios para sí mismos por eso este es el momento de examinarte y el error que comiste está en el no lo cometa hoy cada error te hace subir madurar espiritualmente mi alma te adora habla con el Señor y mi alma te adora Señor examiname aumentame el amor con mi hermana aumenta el amor en la familia en el matrimonio examiname examiname límpiame si hay algo que no te gusta límpiame estoy frente a tu estar con un corazón sincero en plena certidumbre que tú escuchas mi oración aleluya hermano mía adora a Dios que lindo el Señor que lindo Dios así mismo nosotros en Santa Comunión del Señor que lindo el Señor Pablo el apóstol Pablo el fundador de mucha iglesia por ayuda del Espíritu Santo algo que tenía Pablo era ser hijo en las cosas de Dios y la Biblia alma mía de la Dios dice en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23 el 24 dice porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y abierto dada gracia lo partió y dijo tomá comer este es mi cuerpo que vosotros hay partido hacer esto en memoria de mí partamos el pan y comamos el cuerpo del Señor es el cuerpo del Señor cuerpo de Cristo ese cuerpo se rasgó y tenemos entrada al lugar santo por ese cuerpo se rasgó un cuerpo rasgado pero tenemos el perdón por nuestro pitado y aún en ese cuerpo cuando estaba lastimado produjo llaga pero esa llaga produce sanidad por tus llagas somos curados si alguien enfermo aquí diga estoy curado por el cuerpo de Cristo estoy curado por tus llagas somos curados toca ser la parte afectada porque yo creo en la sanidad y digo estoy sano por la llaga de Cristo estoy san en el nombre de Jesús estoy san en el nombre de Jesús es el cuerpo del Señor alma mía adora a Dios pide un santo que brinda presencia de Dios brinda presencia del Espíritu Santo está tocando está tocando está tocando está operando está operando está sanando está tocando está tocando en el nombre de Jesús y pondrá su madre serán san en el nombre de Jesús dice la Biblia en primera de Corintios 11 25 y 26 así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer esto todas las veces que me vienes en memoria de mí pues todas las veces que conviene este pan y me viene esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga bebemos todo de la copa del Señor esa es la sangre del Cordero esa es la sangre del Cordero preciosa sangre que todavía está fluyendo cántese la balanza para allá todo el mundo con las manos levantadas diciendo preciosa sangre y se muerto Señor en memoria de ti como tú estás vivo en este lugar Él murió resucitó y vendrá nació creció murió resucitó y vendrá entrada de Paloma sobre alas de Paloma sobre alas de Calum sobre alas de Calum cuéntame que me amo que yo por Él me muero por Él me desespero por las lluvias de la mar dile gracias porque soy salvo gracias gracias porque he visto un cántico nuevo gracias porque me limpiaste buscándote buscándote con ansias aquel que ama mi alma sobre alas de Paloma sobre alas de Perú sobre alas de Calum sobre alas de Calum que yo por Él me muero por Él me desespero por Él me desespero Hoy con las lluvias en el amado Gracias por la salvación, Señor Gracias, gracias En el amor tan gracioso Gracias, Señor, por la salvación Gracias, Dios mío Gracias En la mano hoy Buscándote con ansias El que habla mi alma Sobre alas del paloma Sobre alas del paloma El santo de Israel Tiene cuenta de que le hago Que por el yo me muero Por el que me desespero Alas del paloma 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 Yo no sé cuando están libres, 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 libres Tú te vas a decir gracias Solamente gracias, gracias, gracias No le explicas nada, dile gracias Gracias por la salvación de mi alma Gracias a Dios por enviar Al único hijo que tiene Que Dios lo envió Si te preguntas Tú da tu único hijo por la unidad Pero uno lo hizo Dios Envió a Cristo Dile que está a tu lado Somos salvos por amor Dice Somos salvos por amor Ahora dime Cuida tu salvación con temor y temblor Dice Es importante Cuida tu salvación Díselo Díselo Cuida tu salvación con temor y temblor ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se respira veda Se respira veda Se respira veda La iglesia se ve en cualquier momento La iglesia se levanta El rostro está a punto de No son principios de dolores solamente Principios de dolores Pero pronto vamos a caminar por el mar de cristal Las calles de oro Las coronas que te van a dar Aleluya Y mirar cara a cara Nazareno Nazareno Los 24 ancianos dicen Santo Y santo Y santo ¿Cómo dicen? Y santo Y santo Y santo Regresen Y santo Y santo Y santo 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 Es un abrazo un aplauso a Cristo fuerte por favor antes de irnos un anuncio rapidito que fue decir y de pronto a los que estamos nos veremos si nos permite el viernes aleluya llévate la letra